Memos, si quieres matar, no lo matamos. Eso es el We performance Rompiendo las bocinas Trampión Música YouTube Me bien maquillar Yo no me extra que esta vez contra Yo no me extra que esta vez contra Conterra, no manezas que esta vez conterra Memo, si hay que matarnos, nos matamos Yo vine a soltarte el veneno A esto con novato lo voy a poner a mamá, yo voy sin freno Ya que no se quita, pues encima le...